Seguimos avanzando con esta bonita canción Y va por nombre El Americano, el estilo de su grupo Los de Leguera, vámonos compa Roldan Soy una persona importante Lo sigo siendo en todas partes Aunque a veces baja la nube Hago un movimiento y sube Porque soy un traficante A la vez un empresario Penso han sido necesarios Los consejos de mi parte Las reglas ya las conozco Por eso nunca las rongo Donde quiera que me meta Me saludan con respeto Tengo el tema de la gente Ayuda a todo el que pueda Y en cuestión de hacer dinero A mí nadie me detiene Los de Leguera A mí no me interesa el mundo Y se acaba en un segundo Por eso no me descuido Y a mi familia las cuido Siempre estoy bien al pendiente No se doy muchos amigos Son pocos pero efectivos Y con eso es suficiente Llamaré el americano Me siento más mexicano Porque lo traigo en la sangre Tengo el amor de mi madre Y el respaldo de un compadre Y una mujer me levanta Y me firma en mis palabras Y en su avario se le cuadra Por la carretera Y va a administrar Por el otro lado Gente bien armada No se que parece Pero se que fue Entre Sinaloa Durango y Chihuahua Aquí en tanto voz Por fin encontraron Varias camionetas De camuflaqueados Al verte pensaron Que eran de los mismos Quieran reaccionar En la derecha llorando Cuando de repente Se baja un amigo Y aparre el tejón El requiense en la mano Que dijo yo soy Ya que no se desbota Y quítanos de todos modos Pasamos Los ceregueros Los ceregueros Que no más Al verlo de cerca No podían creer La flor que no ofrecen Cinco millones Hay que darle paz Se dijeron Los guantes Juanque Colmán Sus talibán Hacele señor Le dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus condiciones Con una sonrisa Le dijo el amigo Buena decisión Tomaron Chabalón Me buscan Me encuentran Pero no se animan Será que también Valoran su vida Saben que sus armas No son competentes Mejor no me obliguen A usar la violencia Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Gobernando del pacífico A su imperio Vamos a tomar A todos México entero Héctor Carlos Y Alfred Y el arturo Del jefe de Así por el tiempo Maestros y hijos En cosechaban En la cera de la yonda Estos hombres Arrastraban No salían De la pobreza Con las tierras Que se enfraban Se arrancó la palma Tierra de Badiraguato De cerros arroyos Gaineros y Garabato Subiendo y bajando Lomas Crecieron estos muchachos Llanos y Garabato Y el arturo No fue sin rechazable Ya no va Máñez y frijol Todos esos hogares Grandes plantillas De verdes Se pusieron a sembrar No se le quedan Pasaron años Ganan donos minerales O sea es pura Vieron donar Por tus carnales Tenían pinzas Canestinas Entre los más ahorrados De millonarios Con tus clientes Extranjeros Con una culacana Estos cuatro compañeros Las mansiones Más locosas De estos caballeros Y los carlos En las manos Del gobierno Y los carlos A su casa Le cayeron Y a la chaya En Guanajuato Tomaron prisioneros Pero ventrán Le va Fue su trayectoria Solo dos en la presión Con tal proceso Pero al que fue Arturo El rey Que yo lo sé En la gloria Música Música Venían cazando al bocho No lo querían agarrar Ya sabían dónde estaba Pa' que la van a jugar Te valieron de un descuedo Para poderlo apresar No te vayas Alfredito Y de cuarto No lo verán Ya la traen Contra a nosotros La defensa Nace donar Habíamos de cerca La lombra Con nueva Imagina Música Cuando se defiende El trono Que le tiene Que enfrentar Con su mirada Serena Dijo Alfredo Beltrán Van a caer Muchas cabezas Y empecemos A contar Arturo Arturo pago al gobierno Y el gobierno Le falló No cuidaron Alfredito Que se les ordenó Se comenzó La guerra Y ya nunca Se acabó Solamente Con la fuerza Ya se puede arreglar Con su tranquila mirada Dijo a la federal Cuérdese Comandante Cuando me va a visitar La Sierra de Sinaloa Siempre se va a recordar Consejos y pistoleros Aquí te van a esperar Volveremos en la palma Hace falta Los detrás Que se les valga A mi amigo Que no los quiso atacar Porque estaba su familia No la quiso arriesgar Estaba puesta Alerta Por todo esto Culiacán No se apunten Su piloto Esto no se va a acabar Los machos Se descierran Y vuelven a reventar Que no ha habido gobierno Que no se pueda tratar Adiós todos mis amigos Que me dieron su amistad De todos los migueles Siempre voy a recordar Que vengan a tocarme Cuando salga de pena Yo no soy muy popular Yo no soy muy popular Y no me importa la fama Y no me importa la fama Salen las cosas mejor Yo le va quieto de lado Empresario el mayoreo De los tres productos Que son exportados Hago otra vez que con los gringos Que me envían papeles Están que he pintado Es un amigo mechudo Que me cae muy bien Están siempre adorado Solo les quiero decir Soy muy buen mexicano Y es que al que se porta bien Con gusto abriendo mi mano Yo tengo muy buen equipo Y me gusta operar Por más silenciosa Me gusta la gente seria En este chambeador Está respetuosa Así se ganan los puntos Pero si hay talento Hay que cambiar la cosa El dinero es muy bonito Pero también peligroso Debes conocer la gente Solo verla a los ojos Puede haber mucho balandro Entre ese embustero Que ofrece de todo Ruta, materia, contacto Con los del gobierno Dientes con oro Cuando ellos van Yo ya vengo Y ando bien camino Conozco el negocio Ya me voy a despedir También es general Tampoco ningún apodo Y mucho menos mezclado Por debajo del agua Yo es que con los gringos Llegó negociando Con mi camarada Franklin Me llevo muy bien Desde que la que ando Llego repartiendo fotos Y el viejo me chulo Me sigue sobrando Ándale pues Ahí quedamos Música 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 Estamos conociendo Cuando yo miré Un convoy por ahí Cierto también Yo lo he visto Cuando ese retén Puesto por aquí Todos vestidos Todos vestidos de negro Con cascos y cuernos Los han de mirar Las camionetas duras Las que ellos tripulan En pendientes de los radios Por ciento contrario Caliente los humos Música Música Siempre he notado detalles Sobre una persona Sobre una persona De cero perfil Y hacia quien se refiere Es quien da la orden A donde hay que ir Entonces hablamos Del mismo comporto Distinto al igual que un marido Siempre firme Muy sereno Siempre al lado De su cuerpo También su cuarenta y cinco Conmemorativa Con este barril Música Es un rancho muy cercano Pegado en costuras De hoy Oye decir De ese rancho De que habla Estoy orgulloso Puedes desde aquí Dígame el nombre Del pueblo Que con tanto orgullo Escuchó presumir De puro campo a plaza Que se jode la empanada Un hombre que Y en su historia Y en el contrario Se puede respetar Entonces ya caigo en cuenta De donde el muchacho Sacó ese varón Hijo de tigre Distinto Pues esa es la escuela Que a él heredó Y recuerdo enfrentamientos Que con su gente Ya se la arregó Y el sueño Ya lo recuerdo Que fue un agarre Contra marinón Por cierto Él no fue el problema Y se metió Por su gente A levanes Endiablados Que se rajaron Echaron palazos Ya que estamos En confianza Cuénteme muy bien De esos detalles Detalles no tengo Pa' darles Con el coco Y ráfagas muy grandes Y de esa taca Con la gris Que quedó atascada Entre los canales Esa troca Que describe Fue la que empezó Todo ese desmadre Pero hablaron Por los radios Que fueran a rescatarlo Y entre un polvadrón Una gemidura Echando chicasos Ya con todo eso Que me dices Saco yo mis cuentas Que es el mismo día De esos que no Que empapar Todas por las buenas Buenas Por el alma Al mal Con cédula Ya no tengo Con lo que me dicen Se me quedo callado A los que no quieran creer Luego se va a aparecer Andará en esos terrenos Los ranchos queridos Le apodan el Prieto Andará en esos terrenos De mi padre Lejos de mi madrecita Que yo vengue a mis padres Hoy me busca la justicia Andando yo de parranda Cansado ya de su mar Sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo me mal Yo conmigo es a bañar A tu padre lo ha matado Más bien él a campar Yo me fui a casa de llorar A buscar a aquel cojarde Con mi padre lo ha matado Con mi pístola en la mano El primero en la cabeza Los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero Y allá está colorado Y allá está colorado Pero Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Con mi padre lo ha matado Con mi padre lo ha matado Tan grande fue a buscarte Lo humillaste Te insistas ya no puedo Perdonarte Perdonarte Por eso No suplí que no esto esté Perdonarte Prefiero recordarte Soberano Con esos ojos negros como tu alma Y encantos por los que perdí la calma ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuál sentimiento tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera Y así le puse pena a mis quimeras Por eso yo no siento tu desprecio Ya no tolero el tiempo por esperar Y así le puse pena a mis quimeras Si bien mi corazón puedes patear Y al fin que por cobarde lo eché fuera ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuál sentimiento tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera Mi corazón cobarde lo eché fuera Y así le puse pena a mis quimeras Por eso yo no siento tu desprecio Ya no tolero el tiempo por esperar Si bien mi corazón Si bien mi corazón puedes patear Y al fin que por cobarde lo eché fuera Ya no tolero el tiempo por esperar No es tan fácil aceptar que te perdí, mucho menos cuando todo de mi parte A ti te lo di, a ti te lo di El mundo en que momento se cayó y me dices muy quitada de la pena Todo se acabó, todo se acabó, qué fácil para ti es decir adiós ¿Qué te cambió de parecer? ¿Hace cuánto tu amor dejé de ser? Que no me di cuenta que el dolor aumenta, pero mi cabeza lo logré entender Cuando fue como y por qué, como quiera lo voy asimilando Me enseñó este herido, que fui nada en tu vida No va a ser tan fácil, te olvidaré No va a ser tan fácil, te olvidaré No va a ser tan fácil, te olvidaré Yo no me di cuenta, no lo voy asimilando Pero mi cabeza lo logré entender Cuando fue como y por qué, como quiera lo voy asimilando Me enseñó esta herida, fui nada en tu vida, no va a ser tan fácil que te olvidaré. Quiero besarte, y no soltarte, que lo asimile, que soy tu dueño, que no lo quieres. Déjale claro, que yo te amo, y necesito, verte contigo, caminando de la mano. Que se canse de llamar, pa' que entiendan, que mil besos caminan por tu velera. Que se canse de llamar, y que acepte, que en su mundo no podrá más retenerte. Que se canse de llamar, pa' que de una vez por todas, entiendan que hay alguien más. Que se canse de llamar, pa' que entiendan, que mil besos caminan. Por tu vereda, que se canse de llamar, y que acepte, que en su mundo no podrá más retenerme. Que se canse de llamar, pa' que de una vez por todas, entiendan que hay alguien más. Que se canse de llamar, pa' que de una vez por todas, entiendan que hay alguien más. Concero a mi madre, linda viejecita, que me dio la vida, que me dio mi ser. Recuerdo a mi padre, amor de mi madre Siento de mi alma porque se me fue El rancho La Rana se encuentra muy triste Porque esos consejos me lo escucharé Pero la nostalgia me está torturando Se fue donde ando, ni pa' dónde iré Ya toda mi gente se me está acabando Mi padre, mi esposa, tanto adoré Mi padre querido, secreto en las cabras Buenas palabras se lo aconsejó Cruzando el arroyo por el mes de julio Regrazo un gran hombre como lo fui yo Y arriba del cerro se ven los corrales Los pas que salen donde yo me crié Las casas de adobe de mis abuelitos O mi papa grande que no olvidaré Llegaron palomas hasta el cerro Bola Donde la tambora también se escuchó Buscaban al dueño del rancho La Rana Para los consejos que el viejo mandó Toma el dueño del rancho La Rana porque estoy triste que me veo mal de que tú conmigo ya no estás quise fingir y hacer creer que están equivocados pero la verdad que ya no te pude olvidar te extraño sinceramente te extraño te busco las noches de mi soledad y siento que hasta me besan tus labios y tu cuerpo y amor me hace temblar y una verdad que tú no estás y no te interesa Yo soy reflejo, porque sin ti no ha cambiado, nada es igual, mi rostro es caricatura de lo que antes era. Siento mi piel, siento el deseo de tu piel, te extraño, sinceramente te extraño, te pienso las noches de mi soledad. Y siento que hasta me besan tus labios, y tu cuerpo de amor me hace temblar. Pero la verdad es que tú no estás, pero la verdad es que tú no estás. Música 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 Y en el daño de coral, las cachas y el llamador, incrostraciones de plata, por todo tu alrededor. Música Es el arma que mereces, un hombre que es de valor. Música 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 Música